La Honda XR 190L es una moto doble propósito que se destaca por su comodidad y un motor confiable. Ahora, esta motocicleta está más barata o menos costosa, dependiendo la percepción de cada persona, en comparación con el año 2023. Puede que sea una moto algo básica para muchas personas, pero para otras son menos complicaciones que significan mayor facilidad de mantenimiento y menor índice de fallos. A partir de octubre de 2025, en Colombia, las motos nuevas, fabricadas, ensambladas o importadas, deberán contar con CVS o ABS dependiendo de su potencia. Esta resolución no es retroactiva hasta la fecha de publicación de este video. Por eso, marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre otras, venden motos sin CVS o ABS, como la Yamaha XTZ 150, la Honda XR L 150, entre otras motos. Es muy importante aclarar que, de acuerdo a esa resolución, no se afectará a las personas que compren estas motos que no tengan ABS o CVS. Y para las personas que están interesadas en esta moto doble propósito, haremos un repaso a la ficha técnica de la XR 190L. ¿Y qué pasa con su actualización? Altura del asiento de la XR 190L. 8,225 milímetros. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. Ya depende de la estatura de cada persona. En mi caso, apenas llego al piso. Si te ubicas un poco de lado, puedes llegar un poco mejor. El rango de manejo es amplio y la posición es erguida, ofreciendo mejor comodidad. Las suspensiones se sienten suaves. Ideal para una mejor absorción en terrenos destapados o terracería, como se dice en otros países. Cuenta con un peso de 133 kilos, con el tanque lleno de combustible y aceite en su motor. La verdad, es muy liviana para su cilindrada, lo que contribuye a su relación peso-potencia y torque. En las suspensiones de esta motocicleta, atrás tenemos una monosuspensión anclada al basculante, con un recorrido a la rueda de 149 milímetros y no tiene ajuste en precarga. Adelante, horquillas telescópicas convencionales, con fuelles o guardapolvos. Las barras son de 33 milímetros, con un recorrido de 160 milímetros. En los frenos de la XR150L, tenemos freno de tambor de 110 milímetros y muchos esperan que se actualice con un freno de disco. Adelante, cuenta con un disco de 240 milímetros y una pinza de dos pistones. Aunque no tiene marca en el caliper, viene con pastillas Nissin. Más adelante, tocaremos el tema de la ABS. Las llantas de esta moto son de la marca CST, de fabricación china, las cuales, como se indica aquí, necesitan cámara. En otras palabras, no son tubeless o sello Matic. Está montada en rines de hierro, atrás 110-90-17 y adelante 90-90-19. Con un labrado para ser utilizado dentro y fuera del asfalto. Pasando al tablero de la XR190L, ese análogo para algunas personas es bueno, ya que sería más barato que uno digital en caso de que se dañe después de la garantía. Para otros, lo ves muy anticuado y básico para estos tiempos. En esta tenemos velocímetro, odómetro, un triparcial ajustable por medio de una perilla, nivel de combustible, algo de lo que carece la XR150L, direccionales, luz alta y testigo de mal funcionamiento. La iluminación de esta moto no contamos con tecnología LED. Toda su iluminación es convencional, como se ve en el stop, direccionales y en su faro, el cual varias personas han cambiado su bombillo por uno LED para una mejor iluminación. En los comandos de la XR190L, tenemos claxon direccionales, luces bajas y altas y no cuenta con luz de paso o cortesía. Tiene arranque eléctrico, no tiene corte de corriente. A pesar de contar con inyección electrónica, también tiene arranque de patada como respaldo en caso de que falle la batería. En algunos detalles de esta moto, doble propósito, tenemos cuatro anclajes para instalar una base para un maletero con un peso máximo de 5 kilos. Cuenta con asas o agarraderas que nos dan la posibilidad de amarrar algún tipo de equipaje o carga. El kit de arrastre incluye una cadena tipo O-ring para mayor duración. Viene con un depósito para las herramientas y la marca te ofrece tres llaves, un destornillador y todo lo que ves en pantalla. Viene con un caucho en la pata para terrenos inestables. No tiene sensor con apagado de motor. La distancia libre al piso es de 243 milímetros, lo suficiente para terrenos destapados. Su máxima capacidad de carga, de acuerdo a su manual, es de 155 kilos, lo que incluye el piloto, el pasajero, equipaje y accesorios. En cuanto a su diseño, para algunos será una hermosa y bella motocicleta y para otros no lo será, ya depende la percepción de cada persona. La garantía en Colombia, 24 meses o 30 mil kilómetros lo que ocurra primero. Los colores disponibles son rojo con blanco, blanco con gráficos negros y negro con gráficos en blanco y un tono parecido al amarillo. Y la disponibilidad depende de cada almacén. En cuanto a su reventa, en el mercado de segunda mano, siempre va a ser mejor al ser una moto de marca japonesa, sin importar su procedencia que motos de marcas indias o chinas. En algunos detalles de su motor, no cuenta con filtro de aceite de papel. Viene con filtro centrífugo y una malla que también funciona como filtro. La frecuencia para su limpieza se especifica en su manual. Además, este motor cuenta con un balanceador para reducir vibraciones. El tanque tiene una capacidad de 12 litros, equivalentes a unos 3.17 galones. El consumo de combustible de la XRE 190L, dependiendo del modo de conducción y otros factores, estaría en promedio en unos 150 kilómetros por galón o 39.6 kilómetros por litro. El tipo de gasolina, según el manual, es RON 91 o superior, que dependiendo del país puede ser extra, normal, super, magna, corriente o premium. En cuanto al motor de esta máquina, tenemos un motor de 184 centímetros cúbicos, lo cual es una ventaja en el caso de Colombia, al menos en este año, ya que el seguro obligatorio SOAT tiene descuento. Vamos a ver qué pasa para el próximo año si el gobierno sigue con ese descuento, que es lo que todos esperamos. Ojalá también para las motos 250. Este motor tiene un solo árbol de leas en cabeza, con cadenilla, dos válvulas y es refrigerado por aire. Algunos podrían desear que tuviera radiador para el aceite o no lo ven necesario, los leo en los comentarios. Cuenta con inyección electrónica para una mejor eficiencia de combustible y para adaptarse a cualquier zona del país, sin importar la altura sobre el nivel del mar. No me vayas a preguntar si la puedes llevar al Everest. Relación de compresión, 9.5 a 1, un motor certificado Euro 3, transmisión mecánica de 5 velocidades, potencia 15.6 caballos a 8.500 revoluciones y su torque 15.7 Nm a 6.000 revoluciones. Velocidad máxima XR190L, auto speed Honda XR190L. En algunos videos ha llegado a los 125 km por hora, pero si eres de esos aficionados que les gusta competir en cada semáforo contra una Honda, Navi o en carretera, es mejor que busques una moto deportiva, ya que esta moto tiene un propósito diferente. De todas maneras, cuando hablamos de velocidad, depende del tipo de moto, configuración de su motor, postura de manejo, peso que se lleve, nivel del terreno, entre otros factores. Esta es una moto ideal para zonas rurales, de difícil acceso, y algunas personas la utilizan como moto para trabajo, o en México como moto de reparto, también le dicen como moto para delivery. Y una de las preguntas que muchas personas hacen es sobre su actualización con ABS para que la moto siga vigente a partir de octubre de 2025. Sin embargo, las marcas después de esa fecha, según la resolución, tienen 12 meses para vender que se hayan traído importadas o fabricadas o ensambladas antes de la fecha de la presente resolución, que no tengan ABS o CBS. Ojo, las marcas, no los usuarios. Hasta el momento, sobre su actualización, solo tengo un dato, pero no es suficiente para hacer un video. Estoy a la espera de obtener mayor información. Tengo en onda un contacto que antes me proporcionó información de la CB100, la Corne 2.0 y otras motos, pero aún no tengo detalles concretos sobre esta moto. Por el momento, no hay nada confirmado sobre una actualización, a menos que alguien haga un en vivo y diga algo diferente a partir de este video. ¿Qué motos serían su competencia? Solo por precio, tenemos la Yamaha XTZ-150, la Suzuki DR-150FI ABS y entre otras motos, la X-Pool 200 cuatro álbulas, la TT-R200 y la Arizona 200. Amigos, aquí somos inclusivos para que los amantes de Honda no se me descontrolen en los comentarios, aunque también me sirve por la interacción que genera. Ahora pasemos al precio de esta moto, doble propósito, con documentos y sin documentos. Pero antes los invito a suscribirse, es totalmente gratis. Aquí la campana de notificaciones, donde hice todas para que YouTube te avise de los próximos videos. También sígueme en Instagram como arrobaresmoto89. Precio XR-190L modelo 2025. Sin trámites, 12.900.000 pesos colombianos, unos 3.195 dólares. Está más económica que el año pasado o a comienzos de este año. En México, 61.990 pesos mexicanos, modelo 2024. En Argentina, con un precio sugerido de 4.610.600 pesos argentinos. Precio XR-190L con documentos 2025 en Honda Supermotos, donde se grabó este contenido. La dirección y el teléfono aparece en pantalla. 13.700.000 pesos colombianos. Así que amigos míos, vayan preparando sus finanzas personales para los que empiezan a comprar esta moto. Los que tengan la XR-190L o la hayan tenido, compartan su opinión en los comentarios. Y si lo tuyo son las motos doble propósito, acá tienes una playlist muy completa. Mi nombre es Oscar del Canal Real Motos. Bendiciones y hasta el próximo video.